Economix con Roxana Acoto Hola que tal, como les va? Continuamos con el ciclo Economix verano aquí en Pueblo Nativo en Villa Yardino Estamos en uno de los bares de Pueblo Nativo De este tema vamos a hablar esta noche Hablaremos de Billout, el primer co-living y smart flat que se está inaugurando en Córdoba En donde históricamente funcionó el Hotel Ducal Un consejo, si andas por el centro de la ciudad no dejes de mirar para arriba Porque en calle Corrientes Al 200, casi en donde hace esquina con Ituzangó Vas a ver un edificio completo intervenido por el artista tech y que parece sacado de otro lugar Eso es Billout, este nuevo proyecto inmobiliario transformado en un complejo de uso mixto Que combina unidades habitacionales privadas con espacios flexibles compartidos El emprendimiento es llevado adelante por Matías Peñalosa Quien fue durante muchos años administrador del Hotel Ducal Que luego heredó de su padre junto a sus hermanos Los Peñalosa son dueños de la mitad del edificio Pero decidieron buscar más socios que se sumen en adquirir y transformar totalmente el lugar Para apuntar a un negocio diferente La idea esta de co-living fue, ya lo veníamos viendo, decir, bueno, al ser las habitaciones O departamentos ahora, no son más habitaciones, tan pequeños y a espacios comunes tan amplios Quien podría querer vivir en un lugar así Y siempre lo pensamos como una cuestión de estudiantes Al estar cerca de la Universidad Nacional, cerca de ciertas universidades privadas Cerca de Nueva Córdoba Que los estudiantes eran una posible persona que pudiera querer vivir en un lugar así Teniendo los espacios comunes que tiene, que es esta terraza, esta pileta Un co-working que se va a armar en el entrepiso Que es un lugar como de 130 metros para estudiar, para trabajar también Y queremos armar un gimnasio abajo en la planta baja La bandería, digamos, tiene muchos espacios comunes Donde sea pequeño el lugar de dormir, digamos, el dormitorio No sea un problema De esa forma empezamos a pensarlo de esta manera Empezaron algunos inversores, digamos, conocidos nuestros Empezamos a vender algunos PH Y con eso, a hacer la obra Necesitas ofrecer una propiedad Hacelo en el lugar correcto Y sin costos de publicación Indiceinmobiliario.com El lugar correcto para las propiedades 20 años transformando una realidad para Córdoba Grupo Edisur. Desarrollando Ciudad Tiene 82 departamentos en total, en 7 plantas Y en cada piso hay unas 15 unidades Con 7 tipologías diferentes 30 de esos departamentos serán los que conformen El Smart Flat o Smart Hotel Del que ya vamos a hablar El tradicional edificio será un ícono del arte urbano Ya que toda su fachada de 25 metros de altura Viste la obra del reconocido muralista cordobés De alcance internacional, Tec Quien realizó el mural sobre una superficie De 1000 metros cuadrados Con una temática que plasma gráficamente La identidad de Córdoba A través de formas vinculadas con el cuarteto Los amigos, el rally, las sierras Y la representación popular del fútbol Nuestro idea también, yo soy muy amigo de Tec Que es el muralista que pintó esto Fue, si le vamos a dar esta onda más juvenil O más nueva, más moderna Llamar a este muralista Que es internacional Vive en San Pablo He hecho murales muy grandes Y siempre la idea que tuvimos fue Que lo pinté Y bueno, ahora que lo pudo lograr Estamos realmente felices de eso Vila House Bienvenido a tu nuevo hogar Elegí estudiar en una universidad Que te enseñe cómo transformarte en líder Elegí estudiar en una universidad Que te enseñe a transformar el mundo Universidad siglo XXI Grupo Libertad Un mundo con vos En la práctica Las unidades de Vila House Funcionarán como micro departamentos Con muchos espacios comunes Que saldrán en alquiler Por lapsos variables Pueden ser 6 meses por ejemplo Y en algunos casos Se pondrán a la venta Le preguntamos a Peñalosa ¿Qué es exactamente el co-living? El concepto general de esto De co-living es esto Compartir Es como co-living Sería como compartir la vida Como el co-working Donde vos trabajás en un lugar Con otras personas Que están trabajando de otra cosa Es tener la vida en un lugar Donde vos dormís O tenés tu intimidad Es una habitación Un monoambiente O un dormitorio pequeño Y participás Te relacionás con otras personas En otros lugares Como de ocio Como hay la pileta Un quincho O trabajando en un lugar Donde otra gente está trabajando Eso sería la idea El formato de co-living Que ya hay en otros lugares En Córdoba Creo que somos El primer co-living Que por lo menos Se estrena como co-living Es más o menos El formato Que le queremos dar Auspicia Gobierno de la provincia de Córdoba Entre todos Tu casa racionalista Una casa tan lógica Como la forma de tenerla En quintas de Catalina Y con una cuota Para que tu saldo de home banking Se emocione En definitiva El lugar es una alternativa innovadora De estos nuevos espacios Para vivir Y relacionarse Además El co-living Los smart flats Que se plantaron En Billout Son un nuevo concepto En el turismo Y este es también El primero en su tipo En la ciudad En esto está al frente Otro de los inversores Del edificio Y que viene De la industria hotelera Ya que es dueño De Oxara Travel Lucas Grundig Nosotros venimos De los negocios De la hospitalidad Y del turismo Viendo que Que el hotel Iba a reconvertirse En el co-living Propusimos la idea De desarrollar Un smart flat O un smart hotel Que era algo Que ya había visto Hace unos años afuera Donde había accedido A propiedades Donde no No había interactuado No había tenido contacto Prácticamente con personas Y había funcionado Todo de manera Espectacular Son dos pisos De alojamiento Con todas las comodidades De la hotelería Pero con la tecnología Aplicada A través de canales Contactless Para la autogestión De reservas Pagos Check-in y check-out Y cerraduras inteligentes Con un único código Como llave de ingreso Además De asistencia 7x24 Del huésped La idea es que A futuro No tengan En contacto Con nadie Que no exista La recepción Simplemente Vas a interactuar Con el teléfono Desde En todo el proceso La reserva El pre-check-in El check-in El acceso A través de códigos Que va a enviar Al teléfono El sistema Para acceder Al edificio Y posteriormente A la habitación Que te hayan asignado Todo el manejo Y operatividad Será a través De la tecnología Y sin contacto Pero a la vez Los huéspedes Estarán en un contexto Muy apto Para relacionarse Como va a haber Un co-working Va a haber gimnasio Está la azotea Con la terraza Con la piscina Que es muy lindo El huésped Se va a encontrar Con los amenities O con más amenities Que un hotel Inclusive Digamos Y con otras personas Con las cuales Convivir Como si fuera El lobby De un hotel En el co-working O en la azotea O en el gimnasio Así está planteado Pero con los amenities Los servicios De un hotel Lo cual lo hace Poner en una posición